Yo no quito el tiempo, me tocó presentar a nuestro apóstol amado, el hermano Sergio Y le voy a invitar a que pase para acá a compartirnos la palabra Le damos un fuerte aplauso al Señor y le dejamos el tiempo a nuestro apóstol Gracias hermano Gloria a Dios Buenas noches amados hermanos, amados y liberados hermanos Gloria a Dios, Dios nos da para que nosotros demos verdad Una de las cosas que yo tengo bien claro es que Y lo estaba diciendo en el primer mensaje que Dios nos da para que demos Incluso hay un don en la Biblia Usted sabe que nos enseñaron hace mucho tiempo que eran nueve dones Y nueve frutos Y los nueve dones eran divididos en tres grupos Revelación, inspiración, fe Bueno, habían tres grupos Y después cuando empezamos a bucear en aquel mar inmenso de la Biblia Nos dimos cuenta que había Y a la mayoría de la gente no sé si le gusta el don de dar Y entonces yo acuñé una frase un día y dije El que tiene don de dar, tiene don de dar Y entonces parecería un pleonasmo, que cacofonía, repetición Pero lo que yo trataba de decir es que el que tiene don de dar Tiene don de dar ¿Ok? Que tiene don de dar Pero entonces esto es bien importante Porque el que tiene don de dar También tiene otra situación bien importante en su vida Y es que tiene que dar Si tiene don de dar, tiene que dar Y si tiene que dar, le tuvieron que haber dado Entonces uno de los mejores dones El mejor don es el de profecía Pero la Biblia dice Buscad los mejores dones Entonces no dice buscar el mejor don Sino que dice buscar los mejores dones Entonces hay dones que son mejores que otros Y uno de los dones que son Que están clasificados dentro de los mejores Es el don de dar Que es un don carisma Ese no cualquiera tiene ese don Porque uno puede dar Pero dar sin don Usted puede dar una limosna a una persona en la calle Pero realmente si tiene el don carisma de dar Hermano la cosa cambia Es como el don de profecía Que se nos ha ido tergiversando mucho Un día yo oía una hermana que Que no está con nosotros Esta hermana no es de la misión Y estaba diciendo ella desde el púlpito Cuando iban a cantar Porque estaba dirigiendo Dijo no vamos a cantar Vamos a profetizar Un momento El que profetiza es uno que tiene don La Biblia lo dice claramente Incluso dice son todos profetas Entonces se confunden frases Entonces para dar Hay que tener Entonces hay mucha gente que da Sin tener el don Pero es que a uno se lo tontean algunos Pero hay gente que tiene el don Y ese tiene revelación Para poder dar Para poder bendecir Entonces el punto central De lo que estoy tratando de decir es Que para que nosotros podamos Llevar a cabo El finiquito De lo que hemos estado oyendo Y recibiendo Que ha sido una liberación Ahí se quedaría Solo si recibiste la liberación Y te vas Te quedaste a medias Ahora te tienes que convertir En un libertador Porque es que hermano Si no es como estudiar Para perito contador Y nunca agarrar una contabilidad Imagínese que yo Conocí en el área Donde yo trabajaba En lo secular Este Conocí médicos Que trabajaban De visitador médico Y yo les decía Vos y por qué estás trabajando De visitador médico Si sos médico Ah porque gana más uno Decía Pero entonces para qué estudiaste Para qué te enseñaron Hermano Para qué estuviste Seis meses en pediatría Seis meses En ginecología Y te esforzaste tanto Y para recibir aquello Y ahora lo que andas Es haciendo Visitando médicos No es correcto Entonces yo le diría a usted Si no le damos este paso Siguiente A lo que vamos Muchos de ustedes Recibieron liberación Hoy en el día Son libres El Señor Los hizo libres Por medio de la palabra De la administración Y la unción Ahora La pregunta es ¿Qué vas a hacer ahora? Voy a poner un ejemplo Voy a poner un ejemplo Porque a mí me gusta Hablar con ejemplos Vi la entrevista Que le hicieron A un hombre Que lo tuvieron Veinte años En la cárcel Esperando Que le aplicaran La pena de muerte Y era inocente Eso usted lo puede buscar En Google Porque como Google Lo sabe todo ¿Verdad? Usted puede meterse ahí Hombre pasa veinte años En prisión Siendo inocente Y le sale No uno Le van a salir un montón Entonces Con una prueba De ADN Se demostró Que él era inocente Entonces Lo liberaron Ahora Cuando salió ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué va a hacer? Porque él podría decir Ok Ya me eché Veinte años Por algo Que no hice Ahora Lo voy a hacer Él podría decir eso Me voy a ir a vengar Pero cuando entrevistaron A este hombre A mí me impresionó Ahí aparece la entrevista Y él dice Mire Ya me quitaron La libertad Veinte años Injustamente Ahora He salido Si no perdono Voy a ser prisionero Toda mi vida Y no va a servir De nada Que me han liberado O sea Él tenía Él tenía bien Claro lo que iba a hacer Posterior a ser liberado Ahora Usted fue liberado Hoy Porque aquí se puso Cardíaca la cosa Algunos tal vez No se les manifestó Pero fueron liberados ¿Qué va a hacer hoy Con la liberación? Solo va a cantar Libre Tú me hiciste libre Tú me hiciste libre Libre Señor Rotas Fueron Las cadenas Que estaban Atando Mi corazón Eso es lo que va a hacer Porque mire Al pueblo de Israel Lo liberaron De Egipto Pero que fue lo que hizo Con su libertad Si un libertinaje Francamente Hicieron un libertinaje Imagínese usted Mire Mire Solo póngase a pensar En esto Unos Unos señores Que habían vivido Siempre en esclavitud Ellos nacieron En esclavitud Porque pasaron Más de 400 años Esclavos de los egipcios Y Hermano Ellos no No miraban alfombra Ellos Tenían Sus pies Llenos de barro Porque constantemente Estaban en esto En estas Ellos Ellos estaban Machacando el barro Así Así como estoy haciendo yo Lo estaban haciendo Y Dios lo que quería Es que ellos Siguieran haciendo eso Pero no en barro Sino que En 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 uvas Que hicieran eso En el lagar Para que entonces Obtuvieran vino Y tuvieran alegría Pero que hicieron ellos Solo salieron de Egipto Ya eran Ya eran libres Pero no usaron bien Su libertad Este país Es De Dice el himno nacional Como no es de mi país No me lo sé muy bien Pero dice No, no Pero dice al final En una En una de las Estrofas Al final dice La tierra Del valiente Y el hogar Del libre Así dice o no No, estoy equivocado herman No, como es que dice The land of the Of the free The home of the brave Al revés The land Of the free Entonces esta es la La tierra Del libre Que hicieron Con su libertad Yo solo pregunto pues Como tengo libertad Para preguntar Entonces solo pregunto Entonces ahora Que vas a hacer Con la libertad Que Cristo te dio Para empezar Dice Permaneced pues Firmes En la libertad Con que habéis sido Hechos libres Y no os volváis Al yugo de esclavitud Entonces Paso número uno Un paso para atrás Ni para agarrar a viada Hoy fuiste hecho libre Hoy tomaste una colina Del enemigo Clavaste una bandera Ahí Que no es arco iris Ni nada por el estilo Sino que es una bandera Que ondea los cuatro vientos Y no la vas a soltar No la vas a soltar Tienes que defender Esa colina Pero que vas a hacer después Te tienes que convertir En un libertador Por que razón Porque ya recibiste algo No te puedes quedar con eso Tienes que ir y darlo Tienes que dejar que fluya Que fluya Que fluya Que fluya Dice Mire un día yo entendí Un pasaje Que nunca lo había entendido Hermano Bueno así me pasa siempre Gracias a Dios Que dice la Biblia Toda buena dádiva Y todo don perfecto Desciende del cielo Y entonces Y entonces el Señor Me habló a mi corazón Lo voy a poner como yo lo entendí No voy a decir Yo le dije y el me dijo Y entonces yo le volví a decir No, no, no Le voy a decir como yo lo entendí Entendí como que me dijera Vuelve a leer Y yo te digo Donde te detienes Entonces volví a leer Toda buena dádiva Desciende Ahí detende Ahí detente Toda buena dádiva Desciende Ahí detente Y entonces se me aclaró El panorama No es buena dádiva Si no desciende ¿Cómo así? Mirad cuán bueno Y cuán delicioso Es habitar los hermanos Juntos en armonía Etcétera Es como el buen óleo Que desciende Sobre la cabeza Bahía tuvo el primer descenso Pero toda buena dádiva Desciende Si ya no sigue descendiendo Ya no es buena dádiva Le cayó en la cabeza Pero descendió ¿A dónde? A la barba O sea que cantidad De Que cantidad de aceite Le tuvo que haber caído Para que le descendiera A la barba Pero si se queda en la barba Ya no es buena dádiva Tiene que seguir descendiendo ¿A dónde? A las vestiduras Pero si se queda en las vestiduras Hasta aquí arriba Ya no es buena dádiva Es medio regular La dádiva Tiene que seguir Porque toda buena dádiva Desciende Tiene que seguir ¿Hasta dónde? Hasta el borde De las vestiduras Hasta donde están los pies ¿Qué quiere decir esto? Yo recibo una bendición Como cabeza Si esa bendición Se queda solo en mí Ya no es buena dádiva Tiene que descender a las barbas ¿Qué significan las barbas? ¿A quién le sale barba? Bueno, entendemos No, no, no me diga a los hombres Porque a las mujeres También les sale Yo ya me di cuenta A una que otra por ahí Pues Perdón Eso es solo para que no se duerma Entonces empieza Empieza a descender ¿A dónde? A las barbas Pero cuando yo le preguntaba ¿A quién le sale barba? Le sale barba A los hombres maduros A los que alcanzaron Algún grado de madurez Algunos que por la genética Son peludos Desde que tienen 15 años Empiezan a tener Problemas en la cara Tengo algunos pastores Hermano Que se tienen que rasurar Dos veces al día De veras Por lo menos Dos pastores Que se me vinieron a la mente Tienen que rasurar Dos veces al día Uno en la mañana Y uno en la tarde Yo le digo Vos Vos Sos El eslabón perdido Porque que peludo hermano Y Entonces empiezan con problemas Desde los 15 años Pero Uno sigue creciendo Sigue creciendo Envejeciendo Y le empieza a salir Más barba Al principio Le sale un pucho acá A mí así me salía Cuando era patojo Hermano No hace mucho de eso Y entonces me dejaba Las patillas Aquí puro Elvis Así Pero ya después Se le empieza a juntar Todo a uno Y después dice uno La me rasuro No me rasuro Por favor señor Lo que estoy tratando Lo que estoy tratando de decirles Es que la barba Le sale a la gente madura Entonces la unción Cae sobre la cabeza Y el siguiente paso Es que la bendición Que desciende Le caiga a los maduros No estoy hablando El presidente de Venezuela Estoy hablando Ni de los Ni de esos plátanos Que usted se come Tan ricos ¿Verdad? Dulzones Bien sabrosos No, no, no Estoy hablando De la gente Que ha madurado Esos son los que les toca después Pero después Las vestiduras Esos son Los que están bajo cobertura Vestidura Pero llega hasta el borde Hasta los últimos Hasta los nuevos Hasta Pero tiene que descender Toda buena dádiva Tiene que descender Pero si uno dice No, yo me quedo Con esta dádiva Y no la paso No la paso ¿Algún argentino acá? Hermano ¿Hay algún argentino? ¿No? No voy a hablar mal De ningún argentino Hermano ¿Algún uruguayo? ¿Uruguayo? ¿No? ¿Un uruguayo? ¿No? Che, tenés que evangelizar Ok Ellos toman mate En guate diríamos Solo mate son ¿Verdad? Pero bueno Ellos toman mate Me di cuenta Que tenías una Un foco ¿Por qué no me lo traes Si fueras tan amable? Bueno Tiene unas costumbres Bien raras Ahí en Sudamérica Porque en Bolivia Mastican coca Si hermano Mastican coca No dije Inhalan coca Dije Mastican coca Porque por la altura Le dan hojas de coca Y ellos están Masticando Y esto Esto Gracias hermano Esto le dicen Foco Creo que le dicen foco Y aquí Aquí ponen el mate Entonces Los argentinos Tienen una Una costumbre Yo no sabía hermano Le echan el agüita caliente A la hierba esa Y entonces Le dan un jalón Y se lo dan a aquel Entonces aquel Le tienen que dar un jalón Y se lo da a ella Entonces ella Le tienen que dar un jalón Y se Por cierto Hermano Dije yo Espero que este No tenga ninguna Enfermedad infectocontagiosa ¿Verdad? Pero Pasáselo a él Y pasáselo Cuando alguien Se queda con el foco Entonces Todos lo regañan Todos lo regañan No me recuerdo Que cuál es el dicho Que le dicen Pero Pero lo regañan ¿Por qué? Porque No le dieron el jalón Mucha Y en eso Tienen comunión Pero el que no lo pasa Lo maltratan No me recuerdo Cuál es la frase Que le dicen Pero se quedó Se quedó Con el foco Con el mate Y era para todos Entonces Suponte que esto Es tu liberación Y hoy Dios Te la dio Pásala Porque si te quedas Con ella Te van a maltratar ¿Ya me di a entender? Aleluya Muy bien Vamos a dejar esto acá Soy muy curioso Pero no Me meten en la oficina Del pastor Y me pongo Yo a ver Abrir las gavetas No Ay señor Y a veces Me voy en un carro De veras No sé que me pasa Hermano Que Dios me Que Dios me libere De eso Hermano Abro la guantera Hermano Imagínense Y a veces Me he encontrado Con CDs De Juan Gabriel En el carro Del hermano ¿Verdad? Bueno Pero volvamos al punto Dios te hizo libre Hoy fue un día glorioso Dios te hizo libre Dios te dio libertad Vas a salir de aquí Sin ese yugo espantoso Que traías Te liberó de amargura Te liberó pornografía De sexo Se fueron los demonios Etcétera Se fueron Gracias a Dios Se fueron Adiós Chao No hasta la vista No hasta la vista Que se vayan de una vez A su lugar de origen Que sería el infierno Yo sé que en inglés Es una frase muy pesada Y quizá hasta Hasta Podría ser Mala palabra Pero que se vayan Al infierno Los demonios Que se vayan Al infierno Porque de ahí Vienen O no Se vayan Fuera Gloria a Dios Y ahora ¿Qué vas a hacer? Solo vas a cantar Tu libertad No Tienes que ir Y libertar A los demás Es una obligación Entonces Por lo tanto El tema Es la continuación De lo que estábamos Viendo en la mañana En la mañana Yo le dije Que íbamos a hablar De los libertadores Dios anda buscando Libertadores Por eso Por eso te libertó Bueno Esa es una De las causas Te libertó Por su amor Y su misericordia Pero él espera Que hagas algo Que siendo libre Libertes a otros Aleluya Entonces Mira Mira este versículo Neemías 9.27 Ya lo leímos Pero hermano Volver a leer El mismo versículo No es pecado Si Es delicioso A veces Tú lees El mismo libro Muchas veces Miras la misma Película Muchas veces Ya hasta sabes En qué momento Le van a dar El balazo A alguien ¿Verdad? Mira Ahí, ahí Espérate, espérate Ponle pausa Lo quiero ver En cámara lenta Entonces Leamos el versículo Neemías 9.27 Por eso Tú los entregaste En manos De sus enemigos Quienes los afligieron Pero en el tiempo De su aflicción O sea Dios De cualquier cosa Dios Saca algo bueno En el tiempo De su aflicción Clamaron a ti Hermano Cuando uno está afligido Qué sabroso Exclamar Hermano Y qué fácil Ya va a ser Dos años Que se me desprendió Mi retina Del ojo derecho Y pero me habían Hecho tratamientos Me operaron Ocho veces El médico Me decía Hoy Le di Cuatro mil Disparos De rayos láser O sea Yo estoy bien Balaseado Dirían allá En mi tierra Le di cuatro mil Disparos Y yo le decía Hermano Pero eso no será Mucho No, no, no Me dice Es que no es como Usted cree Hoy solo dos mil Le voy a dar Pero hermano Eso es horrible Como diría Derbez Fue horrible Hermano Entonces Cuando me dilataban La pupila Y me ponían ahí Y me decían Que me agarrara Una cosa Así en frente Y entonces Empezaban Y aquel Luzazo Y Y Y Horrible Y yo empezaba a llorar Pero no es que el ojo Me empezara a llorar Yo Lloraba Pero nadie se daba cuenta Porque todos suponían El doctor Porque el único que estaba ahí Suponía que era Por el trauma Que estaba recibiendo Mi ojo Que me estaban llorando Los dos Pero yo estaba llorando Y orando Señor Clamé a Dios Hermano Mire ahí me arrepentí De De Todo De todo De todo Yo me acuerdo Que en cierta oportunidad En una predicación Le pasé el trailer A Mel Gibson Por haber hecho La película La resurrección La crucifixión ¿Cómo es que se llamaba Esa película? La pasión Un humanista Le pase el trailer Ese día hermano Hasta Si lo miro Le pido perdón Señor Pedí perdón Por todo Por todo Ahí clamé Y todo Ahora se me pasó Pues ya no le voy a pedir perdón A Mel Gibson Pero la cuestión está Que cuando uno tiene Un sufrimiento Es más fácil Clamar Quizá por eso Es que Dios Ha permitido Sufrimiento En tu vida En algún momento Porque el sufrimiento Sirve El sufrimiento Dice que le enseña A uno Jesús por lo que Padeció Aprendió Obediencia El sufrimiento Hace que uno Clame Ellos en su aflicción Hermano No tenían Para donde Clamaron a Jehová Clamaron a ti Y mire que Dios Tan hermoso Hermano Y tú los escuchaste Desde los cielos Ah Dios Precioso Y según tus muchas misericordias Les dice libertadores Que los libraran de mano De sus enemigos Entonces hoy lo que usted Ha visto acá Las liberaciones Y todo Los ministros Que le han traído Liberación Esos son El resultado De la misericordia De Dios Nosotros no somos Nada más Que una herramienta Que a Dios Le dio la gana Usar ¿Para qué? Para su pueblo ¿Para qué? Para que sean Liberados Eso es todo A mí a veces Se me acercan Algunos hermanos Sobre todo Bueno ahora Con internet Por todos lados Se predica Y algunos hermanos Me dicen Hermano Gracias porque La palabra Que usted Dio Dios Hermano Que tiene que agradecer Es a Dios Porque yo ni sabía Lo que se estaba pasando Y él tomó Una frase Una palabra Él fue Mire un día Lo que me pasó En la iglesia Fue impresionante Hermano Yo hablo con muchos Chapinismos O modismos No sé si ya se dio cuenta Entonces yo estaba predicando Y de repente No sé cómo se me vino Y dije yo Entonces esa persona Que no hacía caso El Señor Se lo bajó De la moto Y les dije Todavía me recuerdo Que les dije Sabe cómo me imagino Esa persona Que iba como a 100 kilómetros Por hora En su moto Y alguien le levantó Un cable así Y la moto Siguió Y él quedó Y él quedó Trabado en el cable Bueno Y nos reímos Seguimos predicando Lloramos El Señor Hizo lo que tenía que hacer En su bendita misericordia Y al final Alguien me dijo Hermano Hay alguien que quiere Aceptar a Cristo Porque Dios le habló Directamente ¿Qué pasó? Tuvo un accidente En moto Cabal así Como usted lo describió O sea que Dios En su misericordia Envía libertadores Dios te libertó Hoy para que te conviertas En un libertador Para que vayas Y le cuentes A los demás Y le digas Usted puede ser libertado Mire ahora Que aprobaron Esa ley inigua No nos metamos En pleitos Solo dígale Que pueden ser libertados Tú puedes ser libertado Puedes conocer La plenitud De la felicidad Que ni siquiera Sabes como es Pero Dios Te la quiere dar Así no nos metemos En pleitos Bueno claro Que ellos siempre Van a ver como Ah me estás diciendo Que estoy prisionero Pero hermano Eso le dijeron Al Señor En San Juan 831 Jamás hemos sido Prisioneros de nadie Jamás Los fariseos Si estaban esclavos Así estos ¿Verdad? Jamás hemos sido Prisioneros No lo dicen así Jamás Ay jamás A saber como dirán Pero hemos sido Prisioneros de De nadie Mejor sigo aquí hermano Porque la cosa Se va a poner Además Además no sé si Hasta en función La ley Pero la ley Es impresionante Cómo ha cambiado El mundo hermano Sabe usted Que en la década De los 70 La psicología Decía que el homosexualismo Era una enfermedad mental En la década del 70 Y empezaron a trabajar Todos Empezaron a trabajar Y hacer lobby Y cambiaron Los textos De psicología Ahora ya no es una enfermedad Por decreto Dejó de ser enfermedad ¿Cómo va a ser eso? Es como que alguien dijera No el SIDA Ya no es enfermedad ¿Y qué es? Es un No sé Pero no es enfermedad Hermano Por favor Mejor sigamos ¿Verdad? Libertadores No los mero Con mucho muñeque Libertadores Vamos a ver Libertadores Hoy sí Entonces les dije En la mañana Que hay cinco formas De decir liberación Por cierto Que hoy sí No tomé el tiempo Hermano Y me gustaría saber Cómo voy Porque aunque no viene Otro culto después Ustedes han estado Todo el día Acá Y es asombroso Que tengan todavía Apetito De seguir escuchando Entonces necesito Que me vayan Diciendo El tiempo Para yo Estar orientado Juan Carlos Por favor Me vas Diciendo Cómo voy Treinta minutos Muy bien Houston Entonces le dije Que la primera La primera palabra Es Peleita La segunda Que se traduce Liberación Es Hatzalah La tercera Es Chalifá Aunque No me gustó Mucho Porque esa CH Se puede pronunciar Como Califa Ahí Dios Dije yo Reprendo En el nombre De Jesús Pero así es La cuarta Es Palet Y la quinta Que era Preciosa Hermano Quiere decir Es Yeshua Que es la 03444 Ok Entonces en la Primera Le mencioné En donde Aparecía Traducida Como Liberación Este es el Versículo En uno De los Versículos Donde aparece Traducida Como Liberación Porque de todas Las veces Que aparece La traducen De otra Manera Y Dios Me envió Delante De vosotros Para preservaros Un remanente En la Tierra Y para Guardaros Con vida Mediante Una Gran Liberación Wow Que tremendo Hermano Una Grandísima Liberación Entonces Quedamos Que esto En la Mayoría De los Textos Se pone Escapar Entonces Yo vengo Y digo Liberación Sinónimo De Escapar Entonces Otra vez Vuelvo a la Carga Como ahora Ya fuiste Liberado Estamos Haciendo El trabajo Aquí Entre Tres Hoy Hemos Predicado Entonces A mi Me toca Como Sellar Esto En el Nombre De Jesús Entonces Ya fuiste Liberado Hermano Ya los Hermanos Hicieron Un Trabajo Extraordinario Por El Espíritu Santo Desde Luego Pero Lo hicieron Entonces Ahora A mi Lo que Me toca Es bien Fácil Amarrar La boca Del costal Y hacerle Nudo ciego Para que no se le salga El trigo Mire Sabe como Estoy yo Más o menos Como un Futbolista Desorientado Que se quedó Cerca Del arco Y tiraron Un centro Y Pum Le pegó Y metió El gol Entonces Yo lo que Le tengo Que decir Ahora A ustedes Como Usted Va A lograr La liberación Mantenerla Y trasladarla Entonces El versículo Este Que Le puse Que tengo Que explicar Un poquitito Más De este Versículo Segunda De Pedro Capítulo Dos Verso Veinte Porque si Después de Haber Escapado Y Esto es Muy Importante Recuérdese Que esta Palabrita Aparte De liberación Se puede Traducir Escape Entonces Mire pues Después De haber Escapado De las Contaminaciones Del mundo Wow Por Cómo 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 Fue La Cosa Cómo Escapó Y de Donde Escapó Por El Conocimiento Es que Aquí Hay Varias Varias Cuestiones Que deberíamos De Platicar Uno Escapar Que sería Liberar La Otra De Donde Escapó De Las Contaminaciones Del Mundo Hermano Si alguien Tiene Problemas Con Las Contaminaciones Del Mundo Es esta Generación Esta Generación Si está Sumergida En Contaminaciones Y la Gente Le llama Bueno A lo Malo Y Malo A lo Bueno Esto Es Lo Que Nosotros Hermano Lo Que Nos ha Tocado Vivir Es Terrible Hacen Los Juegos De Los Niños Hermano El juego Más Peligroso Que Nosotros Jugábamos Cuando éramos Chiquitos Era Chajalele No ¿Quiénes Saben Que Era Chajalele ¿Quiénes No Saben Que Era Chajalele Ay Hermano Perdón Mire Pues Agarramos Una Tapita De Esas Que Con Que De Soda Una Tapita De Soda La Poníamos Y Con Un Martillo La Poníamos Plana Le Abríamos Dos Hoyos En Medio Y Le Pasábamos Un Cáñamo Y Le Hacíamos Así Y Después Era el Juego Más Peligroso Porque Nos Podía Cortar En Algún Momento Como La Tapita Tenía Filo De Ahí Jugábamos Trompo Capirucho Barrilete Jugábamos A Las Escondidas Algunos Se Escondían Con La Novia Y Desde Ahí Están Casados Hermano Este Arranca Cebolla Matado También Ese También Era Peligroso Hermano Matado Que Electrizado Pero Cambió Todo Hermano Cambió Todo Hasta Éramos Ingeniosos Nosotros En la Colonia Donde Donde Vivíamos Hacíamos Carretillas Con Los Cojinetes Saber Donde Conseguíamos Cojinetes Y Los Poníamos Y Con Un Lazo Y Los Pies Hermano Era Extraordinario Quedaron Algunas Cicatrices Esperó Pero Era Bonito Eso No podemos Decir Que era Una Contaminación Salía Uno A jugar Y Los Papás Ya Cuando Empezaba A Caer La La Noche Bueno Ya es Hora Para Adentro Hasta Para ver Televisión Salía Topollillo La Hora De Dormir Ha Llegado Ya Para Que Los Niños Se Vayan A Acostar Y Uno A La Cama Hoy Hermano Hoy Los Muchachos Son Las Tres De La Mañana Y Están Metidos Con La Sábana Sobre La Cabeza Texteando En Su Celular Con Su Amigo Que Él Cree Que Es Amigo Y Que Es Un Depredador Sexual Los Tiempos Cambiaron Señores Los Juegos Incluso Esos Videojuegos Hermano Que Son Unas Contaminaciones En Donde Sin City Un Día Me Lo Enseñaron A Mi Sin City Y Se Ganan Puntos Para Ver Cuán Cada Vez Que Roban Algo Que Le Robaron La Moto A No se Quién Saca La Pistola El Tipo Que Viene A Ser Su Avatar Por Decirlo Así En El Juego Saca La Pistola Pum Le Mete Un Balazo En La Cabeza Los Los Sesos Salen Y Ganó Puntos Lo Maté Aleluya Bueno Sería muy Muy Largo Enumerar Cada Una De Las Contaminaciones Pero Bendito Señor De Las Contaminaciones Hemos Sido Liberados Según Este Versículo Hemos Escapado Y Tenemos Que Hacer Que Los Demás Escapen Pero Fíjense Que Interesante Dice Por El Conocimiento Y Entonces Aquí Tenemos Que Ir Otra Vez Aquí Permítame A Este Programita Vamos A ver Si Lo Tengo Aquí Segunda Pedro Dos Veinte Padre Santo ¿Cuál Le Dije Segunda De Pedro Dos Veinte Fíjese Usted Como Dice Esta En Esta Versión Porque Digamos La King James La Utilizo Porque Tiene Esos Numeritos Y Está Anclada Con Con La Estrón Concordancia Entonces Dice Porque Si Ellos Han Escapado De Las Poluciones De La Contaminación Del Mundo A Través Del Conocimiento El Knowledge Pero Fíjese Que Cuando Cuando Usted Le Da Para Decir Conocimiento En Griego Se Dice Gnosis Gnosis Por Eso Incluso Hubo Una Secta Que Se Llamaba Los Gnósticos Porque Ellos Admiraban Mucho El Conocimiento Pero Aquí Mire Lo Que Dice Esta Palabra Que Es Traducida Aquí Como Knowledge O Conocimiento En El Español Mire Como Dice Acá Epignosis No Dice Gnosis Sino Que Epignosis Entonces Epignosis Es Una Palabra Compuesta Por Epi Y Gnosis Gnosis Es Conocimiento Y Epi Es Una Palabra Que Significa Más Allá De O Por Eso Esta Epignosis En Algún Momento Lo Traducen Como Conocimiento Pleno Pero Es Más Allá Del Conocimiento Más Allá Del Estudio Eso Tiene Que Ver Con Revelación Epignosis Cómo Vamos A Liberar A La Gente Con Epignosis Que Tengamos Y Que Les Podamos Traslar Pero No Todos Van A Querer Le Voy a Poner Un Ejemplo El Año Pasado Todos Los Años Para Diciembre Me Meto En Líos Hermano Y Yo No Quiero Seguir Metiendo En Líos Hombre De 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 Como Siempre Hay Nuevos Entonces el año pasado el Señor me dio un tema para explicar la Navidad Para liberarlos de Santa Claus Y entonces, pero oiga mi hermano, ese es un tema bien sensible Predicarlo en junio, no hay problema, no hay mucho problema Pero predicarlo en diciembre, cuando todos están This is the most wonderful time of the year Eso es duro hermano Y las iglesias cristianas adornadas con su arbolote Y haciendo pastorelas y haciendo nacimientos y obras de teatro Y el pastor sale de José, la pastora de María, el muchachito del niño Jesús Y a un anciano lo ponen de buey y al otro No, 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 eso ya no Al anciano que más molesta No, perdón hermano Pero hablar de eso Hermano, hermano hablar de eso es impresionantemente ofensivo para muchos Es más hasta algunos creen que apostatamos de la fe Yo he platicado con algunos hermanos que nosotros no imponemos Nosotros exponemos Pero hay hermanos que lo han agarrado, pastores Hay un pastor Ahorita, la semana pasada estábamos platicando con él en Boston Y entonces él me dice Yo recibí la revelación Yo escuché esto ahí con ustedes y recibí la revelación Y les dije a mi, porque en mi casa era donde se juntaban toda la familia Y yo les dije, este año ya no Y dice, me trataron como un apóstata Cristianos todos Entonces, porque epignosis Es un conocimiento más allá Entonces a mí me quedó una Mire, ya sé, esto sería entrar en otro tema, verdad Que no es el propósito Sobre todo teniendo ya media hora de estar hablando Hace media hora De dónde viene Por qué razón todas las culturas Las celebraban Miles de años antes de Cristo Entonces ellos tenían dos épocas Una que se llamaba equinoccio y otra que se llamaba solsticio Y en una de esas épocas Que era el día cuando los días empiezan a ser más largos Y empieza, empieza Perdón, es el día más corto Y entonces a partir de ahí empieza como a recuperarse Pero eso nunca, en el invierno no se puede ver Cómo hicieron los antiguos Que no tenían telescopios Que no sabían que la tierra Giraba alrededor del sol Y que la luna alrededor de la tierra Y que el sol alrededor de otra estrella Cómo hicieron ellos para determinar el solsticio Alguien se los tuvo que enseñar Fíjense por dónde me fui para celebrar Para echarles a perder la celebración de la Navidad A los hermanos Dice la Biblia en el libro de Enoch Ustedes saben que el libro de Enoch No es inspirado Pero aparece dos veces Como una referencia en la Biblia Una vez lo mencionó el Señor Jesucristo Y la otra Judas, el último De las epístolas antes de Apocalipsis De estos profetizó Enoch séptimo Desde Adán diciendo Vino el Señor con sus millares Etcétera Entonces en el libro de Enoch En el capítulo 8 del libro de Enoch Dice que cayeron unos ángeles Del cielo Y que ellos le enseñaron a la gente Las cosas Dice que hubo un ángel que les enseñó Cómo hacer armas y cómo hacer la guerra Dice que hubo otro ángel El jefe El jefe de ellos Fue el que les enseñó A hacer la guerra Y también les enseñó A las mujeres Qué interesante hermano A cómo seducir Y ahí dice Sí, ahí dice Que les enseñaron Cómo utilizar antimonio En los ojos Así dice el libro de Enoch Pero había un ángel Caído Según ese libro Según ese libro Eso no según la Biblia Esa es una referencia Que tiene Que era considerada Muy buena Para No es un libro Inspirado Es un libro histórico Y ahí dice Que había un ángel Que se llamaba Cobar Él Que el Señor Lo reprenda Ese le enseñó Dice a la humanidad Los presagios Y las señales De los cielos Ahí me meten Otro gran lío Hermano Porque según Job Capítulo 38 Verso 31 Hay una cosa Que los hebreos Le llamaban Mazarot Y que nosotros La conocemos Como Zodíaco Y los antiguos Ya conocían El zodíaco Conocían El símbolo De Libra Cáncer Tauro Pisces Todos esos símbolos Los conocían ellos Y usted Hermano Esos símbolos Son Esos son Lo más difícil De ver en el cielo Digamos Usted mira La osa mayor Y la osa menor Mira Yo cuando he visto La osa mayor Mire pues Yo no sé Si usted alguna vez Ha visto la osa mayor Pero Es más o menos así Vamos a ver La osa mayor Es así Así se mira en el cielo Entonces uno puntea Una línea imaginaria Y por qué le dicen osa Si ese parece barrilete Pero en el libro de Job Le habla de Pleiades Orión Osa mayor Y en el zodíaco En la mazarot Habla de una virgen Que va a dar a luz Un bebé Y la constelación Que está enfrente Se llama Draco Que quiere decir Dragón Y eso parece Apocalipsis Capítulo 12 Aquí Algo así Ah no Pero eso es mucha Imaginación Alasí Aquí si le echaron Salsa hermano De veras Wow Mira A ustedes no se los puedo enseñar Porque solo hablo con apóstoles No Estoy bromeando Estoy bromeando Mira La osa Pero de donde sacaron eso No para que miren que no soy Miran la osa La osa está dibujada Pero por la mano del hombre Pero son unos puntitos Entonces La pregunta Del millón de dólares Aquí puede abocarse Con mi hermano ¿Cuánto vas a cobrar Por la mirada? Cinco dólares Dice el hermano Tal vez lo podríamos Poner ahí arriba Para que lo miren todos ¿Verdad? Solo para que no se me haga Sentir por esa broma Que hice Pongámosle Juan Ah no tiene la misma Hermano Si vas a usar tablet Tienes que usar The Mac Ok Si Si no Ah bueno No Ahí lo tienes ¿No? Quiero ver Pero No Pero ese Es Astronomía Ok Está bien Está bien Dejémoslo ahí Dejémoslo ahí Dejémoslo Porque Es otro el tema Lo que le estaba diciendo es Que Aparece una virgen Y enfrente tiene la constelación Draco Que es dragón Ahora La pregunta Del millón de dólares Digo yo pues Si De ahí sacan una osa ¿Por qué le llaman así? No cabe duda Que esos seres Que cayeron Por alguna razón De esa manera Lo tenían Y así Lo expresaron A la humanidad Porque mire Mire Usted va en el mall Y mira un montón De muchachitas Que acaban de salir De high school Que van a celebrar Que ese tiempo Están todas Celebrando ¿Verdad? Y Y tienen una edad Que todas deberían De ser vírgenes Pero usted Pero usted no puede decir Esta es virgen Esta no Esta si A que a no Ah no Esta tiene planta Ja ja No esta si Esta no Usted no puede hacer eso Usted no puede hacer eso De ninguna manera Y en los cielos ¿Cómo pueden decir ellos Que es una virgen Que está allá arriba? Pero así la tipificaron Desde el inicio De la civilización Job es el primer libro Que se escribió Antes que Génesis Porque después vino Moisés Y escribió Los cinco libros Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio Lo escribió Moisés Pero Job Vivió antes Se conocía La madre Entonces ahora resulta ¿De dónde sale Toda esta Esta plática? Es el conocimiento Que va más allá De todas las cosas Y ese es el conocimiento Que nos hace libres No el conocimiento Religioso Hermano Pero El conocimiento Que va más allá Todo Y ese conocimiento Tenemos Epignosis Somos libres Amén Y no hay modo Que pase al siguiente Versículo ¿Verdad? Juanca 55 Bueno Y si le digo Uno por minuto Me faltan cuatro No versículos No, aquí tengo que ver otro Mire pues Siempre estoy hablando De escapar Peleita Segunda de Pedro 2 18 Pues hablando con arrogancia Y vanidad Seducen mediante deseos Carnales Por sensualidad A los que hace poco Escaparon De los que viven En el error Aquí tengo Aquí tengo Hermano Por favor Mira pues Tú fuiste liberado Hoy Ya no estás muy convencido Ah pero bueno Tú fuiste liberado Hoy Si tú quieres Conservar Tu liberación Tienes que ver Realmente Cuál es tu círculo De amistades Porque estos Escaparon De los Que viven En el error Entonces por ejemplo Si tú Hoy fuiste liberado De un vicio Que Que se yo Que Fumabas Así Y cuando hablabas Hablabas para adentro Hermano Que tal Estás Si tú Fuiste hoy Liberado De esa manera Tienes que Escapar Ya fuiste Liberado Ahora tienes Que mantener Tienes No pero entonces Quién les va a testificar Que les testifique Otro Que no hable Para adentro Tú tienes Que escapar De eso Porque si no Te sales De ese Círculo Vas a terminar Cayendo Hermano Vas a terminar Fracasando Y Y tu estado Postrero Podría llegar A ser Peor que el Primero Entonces Uno de los Consejos Es Hoy fuiste Libre Escapa De los Que viven En el error Y empieza A buscar Amistades Espirituales Dentro de la Iglesia Empieza El Espíritu Te va a guiar Porque en la Iglesia También hay algunos Que parecen espirituales Pero no lo son Entonces tienes Que buscar Y el Espíritu Te va A dar Un vínculo Con alguien Vas a ser Química Dirían Algunos Con algunas Personas Y con ellos Te vas a sentir A gusto Y te vas a sentir Bien Con ellos Empieza Tu amistad Y poco a poco Muéstrate amigo Para tener amigos Y Perdón por lo que voy a decir Pero a los demás Tíralos de la barca Son Jonases O se convierten Ellos a ti Pero si no se convierten A ti Mejor Si hermano Yo sé lo que le digo Yo sé lo que le digo Mire Yo le conté En la mañana Más o menos Lo que a mí Me había sucedido Con el Con el trago Y cuando El Señor Me llamó Por su gracia Y me Me salvó Y yo tenía Mi amigo Que éramos Uña y mugre Yo era La uña ¿Sabe cómo le decían De apodo A ese mi amigo? Le decían Satanás No, no le decían Le decíamos Era temible Hermano Pero temible Y éramos Grandes cuates Y entonces Acepté A Cristo Y quería Yo pelear Contra el deseo De beber Y él me dijo Mira vos Me dijo Echémonos un trago No puedo ¿Por qué? Acepté a Cristo Le dije Me empezó Me empezó a insultar Pues lo que querrás Pero acepté a Cristo No me voy a echar Ningún trago Bueno Mira me dijo Viene mi cumpleaños Lo voy a celebrar En mi casa Este fin de semana Ahí vamos a ver Si sos mi amigo O no sos mi amigo Te espero Yo todavía No había predicado Este mensaje Porque era Recen convertido Hermano Y entonces Le dije Bueno Voy a ver si llego Y si llegué Hermano Me agarró Como por tarea Tómate un trago No, no voy a tomar Un trago Una cerveza No, no voy a tomar Cerveza Yo vine Porque Soy tu cuate Y estás cumpliendo Años Y entonces Te vine a decir Feliz cumpleaños Pero no voy a chupar No, que no se que Estuvo un montón De tiempo Y no Entonces le dije Bueno Yo ya vine a tu fiesta Ahora quiero Que me permitas Traerte a un hermano Porque yo no sé Mucho de la Biblia Permitime traerte Un hermano acá Que te hable De lo que a mí me pasó Con eso Estamos empatados Está bueno Me dijo Satanás Perdón Señor Reprenda Le llevé a un hermano Ese hermano Se sabía La Biblia De memoria Pero de memoria De veras Era Y tenía unción Y solo entró Y lo agarró Mira Lo que te pasa Es tal cosa Y tal otra Y tal otra Y le empezó A hablar Y le dijo ¿Quieres Aceptar a Cristo Como tu salvador? Y Satanás Acepta hermano Aceptó a Cristo Como tu salvador Personal Y entonces Dije Oh gloria a Dios Yo no había leído El verso Que decía Ya lo había leído Porque me había leído Toda la Biblia Antes de ser cristiano Pero no No me había percatado Pues había pasado de noche Conviértanse a Dios A ti No te conviertas Tú a Dios Entonces Hasta le regalé Una Mi Biblia Hermano Como mi familia De parte de mi mamá Era cristiana Yo tenía Biblia Desde pequeño Una Mi Biblia Con su forro Y todo Es mi primera Biblia A vos De al lado Somos fatos Esa noche Yo me fui bien feliz A mi casa Al día siguiente Me llamó Vos me dijo Ya no quiero nada Con tu Dios ¿Por qué? Le dije yo Entonces dice Que él se quedó Después de haber Aceptado a Cristo Su bebé Estaba recién nacido Y dormía En la misma alcoba Con su esposa Estaba su esposa La cuna del bebé La mesita Esa donde cambian A los niños Y ponen las Las pachas Le decimos nosotros Biberón Mamilas No sé cómo Le dicen ustedes Ya saben A qué me refiero El biberón Allá estaban Todos Y él apagó Las luces Y se durmió Y a la medianoche Lo despertaron Con un golpe Aquí en el pecho Pero así ¡Bam! Y él Se levantó Y empezó A tratar De encender La luz Y Cuando Cuando logró Tocar la lámpara Le tiró Una descarga Eléctrica La señora Fue la que Encendió La luz Y lo que Él vio Fue una De las pachas Del bebé Tiradas En el suelo Entonces Su antiguo amo Llegó a visitarlo En la noche Agarró la pacha Y se la tiró En el pecho Y él se asustó Y me dijo Ya no quiero nada Con tu Dios Entonces yo le dije ¿Sabes qué? Ya no quiero nada Con vos Sos mi cuate Hemos vivido Cosas impresionantes Aventuras Y todo Pero yo Escapo De los Que viven En error Entonces Vos no quieres Nada con mi Dios Yo no quiero Nada con vos Y nos separamos De una vez Hermano Hace como un año Me lo encontré Con su esposa Venían de Hawái Y Me dio Me saludó ¿Qué tal vos? ¿Qué tal vos? Mucho gusto A ver Quiero hablar con vos Fíjate que me han pasado cosas Te siguieron tirando pachas Dije yo Ah Pero Entonces Consejo Te liberaron Ya no te sigas juntando Con esa gente Que te induce al mal Ya no te sigas juntando Con ellos Por eso Ven a la iglesia Congrégate Ven Si eres joven Hermano Ven a los cultos De jóvenes Hasta me estoy animando A decirle algo más Pero Mira joven Si has sido liberado Y tu amiga Tu novia Entre comillas No es cristiana Vas a tener que definir eso Lo vas a tener que definir Pero no hay peor cosa Que vivir en un hogar Mixto En el sentido De que Ella es creyente Y el no Eso es lo peor Que le puede pasar a alguien Vas a tener que definir Vas a tener que decir Lo siento mucho Mira Te invito a la iglesia Ay no me vengas Con esas cosas Mira acepté a Cristo El Señor me liberó Ah No puede ser Que mala suerte La mía Va a decir ella No hombre Vení a la iglesia Vení hombre Mira El Señor va a hacer una obra No, no quiero No quiero No quiero No quiero Ok Entonces Hasta la vista baby Te lo aconsejo Porque si no Hermano Hermano Así como aquel dicho Bíblico Que dice Joven fui Y he envejecido Y no he visto justo Desamparado Ni su semiente Que mendigue pan Ese es un aprendizaje Que ese hombre hizo A través de los años Se dio cuenta De muchas cosas Que no fallan Y yo te puedo decir Una cosa Joven fui Y lo sigo siendo No Y han pasado los años Joven fui Y he envejecido Y he visto Unas cosas hermano He visto Hombres de Dios Destruidos Por una mala relación Pero destruidos Viviendo en la miseria Escapaste ahora Escapa de los que viven En el error Por favor hermano Ya se me fue el tiempo Pero Yo solo estoy Estoy Haciéndole nudo ciego A la boca Miremos otro versículo Rápido Y con eso Vamos a ver Que pasa Siempre Segunda de Pedro Capítulo 1 Verso 4 Por medio Pero como Habiendo escapado De la corrupción Que hay en el mundo Por causa De la concupiscencia O sea ¿Cuál es el problema De la corrupción De la cual Este hombre De estos hombres Escaparon La concupiscencia Y esta palabrita Concupiscencia Que aparece acá Padre santo No quiere Ok Esta palabrita Que aparece acá Concupiscencia Es un Una especie De De receptor Del mal Que uno puede tener En su interior Ese es otro Tema Precioso Porque entonces Para que la tentación No cuaje en ti Hay que eliminar El receptor Porque tentaciones Siempre van a haber Entonces Hay un receptor Ahí Hay un vientre Que debe ser Esterilizado En el sentido De que Se le deben De cortar Las trompas De falopio Espiritualmente Hablando Para que no Quede embarazado Del pecado Jamás Ese vientre Se llama Concupiscencia Hay que dinamitarlo En el nombre De Señor Jesucristo Y por mucha Tentación Que llegue No te va a hacer Ni cosquillas Yo debo de finalizar Y agradezco Tanto a Dios Este momento Este día Y el Y la fuerza De ustedes Hermano Impresionante esfuerzo Que han hecho Durante todo el día Estar acá Eso quiere decir Que están hambrientos De la verdad De la palabra Y de llegar Libertadores 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 Los libertadores Son muy recordados Aunque muy sufridos Bolívar Es uno De los más famosos Porque Chávez Lo hizo famoso Pero nos lo enseñaron En la escuela A todos los generales Que trabajaron allá En el sur de América A los libertadores De acá Cómo se pondera A los que derrotaron A Hitler Como libertadores Porque Porque la libertad Es un patrimonio Muy preciado El himno más Oído El que El himno Más famoso Es Es la marselleza El himno francés Tan famoso Que digamos A nosotros Nos lo enseñaron En la primaria Allá En Chapinlandia La tierra El son De las guapas Mujeres Y de la marimba Nos enseñaron El himno Decía Bueno Decía un montón De cosas No lo voy a cantar Pero decía Marchad Marchad A defender La santa libertad Se lo aprendieron Ustedes No Decía Marchemos hijos De la patria Glorioso día Luce ya Otra vez El sangriento Estandarte Los tiranos Se atreven A alzar Los tiranos Se atreven A alzar O irugir Por las praderas A esa turba Salvaje Y audaz Que devora Nuestros hijos De cera Para ahogar Con su sangre Nuestra hoguera El arma Preparad No hay tiempo Que perder Marchad Marchad A defender La santa libertad Es el himno Más famoso La marce esa Y Espiritual Nosotros tenemos Que defender Esta libertad Pablo Defendió Esta libertad Y el dijo No les di lugar A los que Espiaban Nuestra libertad Hizo lo que Fuera posible Y nosotros Tenemos que Seguir haciendo Y defender La fe Que le fue Entregada A los santos Por eso Dice Judas Que debemos De contender Ardientemente Por la fe Que una vez Le fue Entregada A los santos Señores Y señoras Hermanos Hermanas Ladies And gentlemen Necesitamos Con toda la fuerza De nuestro corazón Conservar la libertad Que Dios nos ha dado En este retiro Incluyéndonos A nosotros Los ministros Que ministramos Esto Dios nos dio Un grado Distinto De libertad Y lo tenemos Que conservar Un paso Para atrás Ni para agarrar A vía Ponte de pie Por favor Y déjame ministrar Y perdón Les debo Cuatro Palabras Que significan Liberación Pero Esa será Otro día Ah como Todavía Seguimos Mañana ¿Verdad? ¿O no? Mañana Hay culto Aquí Fuerte ¿Verdad? Parece Que sí Ok Clap A Hacer una oración Para sellar Esta grande Bendición Que Dios Ha permitido Padre En el nombre De Jesús Gracias Porque sabemos Que Gracias por la abundancia De revelación Que tú has derramado Sobre todo nosotros Señor En el nombre De Jesús Gracias por la enseñanza Cada una De las enseñanzas Nos llevan A una nueva dimensión En el nombre En el nombre de Jesús Solo la recibimos En nuestro espíritu En nuestro corazón Y proclamamos Y nos disponemos A que esta libertad Que tú nos has otorgado Pelearemos por ella Señor Pelearemos por ella En el nombre de Jesús Pelearemos Pelearemos por ella En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Eso haremos Señor Ayúdanos tú A conservar La libertad Con la que tú Nos has hecho Libres Si Señor En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Recíbelo 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 Dale un aplauso Bien fuerte Al Rey Bendito Te voy a guardar Te voy a guardar Tu cosa Te voy a guardar Jesús Señor Gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Gracias 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 Señor Gracias Señor Gracias 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 bur y azale Gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor Jesús. Gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor. Gracias, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor Jesús. ¡Gracias! ¡Más fuerte!